Tratamos de entender todavía qué es lo que pasó con Úrsula, esta joven de 18 años asesinada en Rojas. También tratamos de entender qué pasa con los femicidios en la República Argentina. Estamos con Zoe Verón, ella es abogada del equipo latinoamericano de justicia y género. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Bueno, tratando de entender qué es lo que falló. En principio la justicia, en el caso Úrsula, uno entiende que no actuó como debiera haber actuado. Exacto, podríamos decir por un lado el actuar de la policía y por otro lado el actuar de la justicia. Que no dé una respuesta acorde a las necesidades que tenía Úrsula y también que no pudo prevenir el hecho que finalmente sucedió. El caso de la policía, cuando una mujer presenta una denuncia por violencia o por acoso, ¿qué es lo que debe hacer? Debe dar aviso inmediatamente al juzgado, que es quien investiga y quien dicta las medidas que después ellos tienen que, de alguna manera, reforzar y hacer cumplir. Ahora, en este caso vos crees que al ser el ahora imputado y homicida, al ser policía, ¿hubo alguna cadena de encubrimientos? ¿Y se demoró? Por el momento no se sabe si eso efectivamente fue así o no. Lo que sí se sabe es que hubo irregularidades en el actuar de la policía en general, respecto a las respuestas que le dio tanto a la víctima como a otras personas que se acercaron, más allá de lo que también sucedió con posterioridad al femicidio. Y también de parte de la justicia de no haber respondido a tiempo frente al primer aviso de que se había violado una orden de restricción. Lamentablemente eso es el caso de Úrsula, lógicamente, conmoción a todo el país, pero situaciones muy similares se están dando en la mayoría de los femicidios. Los asesinos no respetan la perimetral, da la sensación que hacen lo que quieren. No es la primera vez que asesinan a una mujer violando la perimetral y en algunos casos en varias oportunidades. Sí, efectivamente eso es algo que se ve y también, digamos, este caso lo que muestra es cuando las víctimas hacen todo lo que de alguna manera el Estado les pide que haga. El Estado les dice, bueno, hagan las denuncias, le pide a la sociedad que se comprometa. En este caso, hasta las amigas, cuando se habían enterado de que se había violado la perimetral, se acercan a la comisaría. Hubo un compromiso por parte de sus vínculos para con esto y la respuesta del Estado no fue suficiente. Inclusive un fin de semana se acercaba a hacer una denuncia y le dijeron, no, ni sábado ni domingo tomamos denuncia. Exactamente. Yo creo que el desafío para los casos en que se violan las órdenes de restricción tiene que ver con que la justicia está acostumbrada a dar respuestas automatizadas. En los casos de violencia contra las mujeres se necesitan respuestas que sean acordes a esa situación que está viviendo esa mujer. Y además que esas medidas después se efectivicen y que alguien controle, que precisamente se pongan en práctica, porque el juez dictamina una resolución, como vos decís, firma la resolución y... Exactamente. Y al final del día, el actuar y regular tanto del Poder Judicial como de la policía, las consecuencias de su no accionar las pagan los cuerpos de las mujeres, no las terminan pagando quienes realmente no están haciendo su trabajo. Bueno, inclusive el imputado por asesinar a Úrsula tenía otra causa gravísima por violación y estaba libre. Y se movía en rojas como cualquier ciudadano inocente. Ya tenía una causa previa por violación de una menor discapacitada. Y entiendo que también tenía denuncias previas de... Sí, claro, de otras parejas. Ahora, el tema es qué pasa con la justicia en general, ¿no? Porque hace pocos días hablábamos del caso de la chica abusada en Once, violada, drogada y violada por un comerciante que la contrató para un empleo. Y una jueza, pese a las pruebas y haberla encontrado en el momento, porque ya había avisado a la madre, dejó a este sujeto libre durante varios días. Sí, y hoy está detenido porque la historia se mediatizó en todos los noticieros, en todos los portales, en todos los diarios, y estuvimos hablando todo el tiempo de ese caso. Si no, hoy estuviese libre. Seguramente. Es que la forma en que de alguna manera funciona esta lógica de denuncias en la policía y al actuar de la justicia, están pensados quizás para otros casos, no para los casos de violencia contra las mujeres, y es un desafío para el sistema en general poder dar respuesta a esas mujeres, respuestas que les sirvan. Yo siempre traigo el caso de hace un tiempo ya, de un juez que dictamenó una orden de restricción, y frente a la violación de esa orden de restricción, analizó el caso concreto, que era que ese agresor se acercaba en auto, vivía lejos de la víctima y se acercaba en auto a seguir hostigándola, y en esa oportunidad el juez, frente a la violación de la orden de restricción, decide quitarle la licencia de conducir. Es decir, le dio una respuesta que respondía a ese caso concreto, a cómo se estaba ejerciendo violencia, pero es escuchar los relatos de las víctimas que ellas necesitan y cómo se está generando esa lógica de violencia. ¿Qué pasa es que se subestiman las denuncias? Porque también evidentemente no hay ninguna medida para aquel que desoye, la justicia tiene una responsabilidad concreta ante una denuncia, que es proteger a la víctima, tampoco hay sanciones. Sí, yo lo que veo en estos casos es mucha indignación por parte de la sociedad, porque aún cuando las víctimas hacen todo lo que deberían hacer, la respuesta del Poder Judicial no es satisfactoria, los casos siguen sucediendo, entonces finalmente escucho víctimas que dicen, bueno, ¿cuál es la necesidad de denunciar? Es importante seguir denunciando, es importante seguir visibilizando y no son las víctimas quienes de alguna manera están fallando en su actuar, es el Poder Judicial y es la policía quienes son responsables y quienes deben rendir cuentas por esto. Lógico. Doctora, gracias por venir esta mañana. Gracias a ustedes. Muy amable.